A René Descartes se le presenta como uno de los máximos representantes del paso hacia la filosofía moderna. Pero, aparte de eso, ¿quién era Descartes? René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haya, en Francia. Pertenecía a una familia de la baja nobleza. Su padre era Joaquín Descartes, consejero en el Parlamento de Bretaña, y su madre, Jeanne Rochal. La madre de Descartes murió poco después del nacimiento de su hijo, y éste tuvo que ser llevado a casa de su abuela materna, en donde quedó a cargo de una nodriza con la que tuvo una estrecha relación durante toda su vida. Descartes se formó en el Colegio de Jesuitas de la Flesh, salió de allí con 16 años, y luego estudió Derecho en la Universidad de Poitiers. Su formación, como podéis imaginar, fue esencialmente católica, básicamente como la de cualquier hijo de su época. Concretamente, cabe señalar que lo que estudió Descartes es algo que conocemos como escolástica, que sería algo así como el programa educativo y cultural oficial de toda la época medieval y de una parte importante de la época moderna. Pues bien, tras toda esa formación, Descartes llegó a la conclusión de que el conocimiento que surgía de la escolástica era poco riguroso en términos de racionalidad, y presentaba problemas y lagunas importantes. Descartes advirtió, y eso lo refleja en dos de sus obras más importantes, El discurso del método y las meditaciones metafísicas, que todo el conocimiento que había recibido durante su vida estaba construido sobre premisas de autoridad o premisas de fe. Las premisas de autoridad son aquellas que apelan a personajes significativos, o bien para la historia en general, o bien para un determinado colectivo, y toman aquello que ese personaje dijo como el punto de partida para construir conocimiento. O sea, lo que ha dicho ese personaje no es algo que merezca ser demostrado, sino que es cierto de una manera indiscutible. Ejemplos de esto los encontramos en la mayoría de los sabios cristianos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino se pasa la vida refiriéndose a cosas que ha dicho Aristóteles como punto de partida de sus argumentos. Ahí van algunos ejemplos que he encontrado en la Suma Teológica, que es una de las obras cumbre de Tomás de Aquino. Las premisas de fe son las propiamente religiosas, ya que premisas de autoridad podemos utilizarlas en cualquier otro contexto. Y estas se refieren básicamente a creer que algo es verdad, aunque sea lógicamente incorrecto o no responda a ningún tipo de observación. Volviendo a la vida de Descartes, en el año 1618, después de terminar su formación, se enrola en la carrera militar en Holanda, concretamente en las tropas del príncipe de Orange. En esos tiempos conoció también a un científico, Isaac Bigman, con quien llegó a mantener una estrecha relación durante ese tiempo, resultando este científico una gran influencia para la visión de Descartes del mundo y de la ciencia. En 1619 abandonó Holanda y se movió a Dinamarca y después a Alemania. Allí asistió a la coronación del emperador Fernando de Frankfurt y se enroló en el ejército del duque Maximiliano de Baviera. Durante el tiempo que estuvo enrolado en Baviera, trabajó intensamente en su método y en sus tratados de lógica, geometría y álgebra. Este es el momento en el que adoptó la idea de que es posible una matemática universal, es decir, de que la matemática entraña el verdadero saber universal, y decidió emplear esta idea para renovar todo el edificio del saber, tanto científico como filosófico. Descartes tomó la empresa de renovar el edificio del saber como algo personal, casi como un mandamiento divino. Se cuenta que en la noche del 10 de noviembre de 1619 tuvo tres sueños que lo empujaron irremediablemente a emprender este cometido. Tras estas revelaciones, abandonó la carrera militar y entre los años 1620 y 1628 rondó por Europa, dedicándose a sus estudios y a entablar relaciones sociales diversas. Entre 1625 y 1628 residió en París, donde se hizo amigo de un cardenal, el cual le animó a que tratara de compatibilizar sus teorías con el catolicismo. En este periodo, como ya hemos dicho, se dedicó muy intensamente a sus estudios, y fue el momento en el que descubrió y formuló la ley de refracción de los rayos luminosos, en 1626. También en esta época escribió las reglas para la dirección del espíritu, obra que no terminó y que contenía las reglas acerca de cómo debía investigarse y cómo debía conocerse el mundo siguiendo su propio método. En 1628 regresó a Holanda para seguir dedicándose a sus trabajos. Allí permaneció durante los siguientes 20 años. En ese periodo empieza a escribir algunos textos sobre el alma y sobre Dios que relaciona con la fundamentación de la física, atacando así al ateísmo. Unos textos que algunos estudiosos del cartesianismo han relacionado directamente con el germen de lo que serían, posteriormente, las meditaciones metafísicas. Entre 1629 y 1633 interrumpe su trabajo para escribir el tratado del mundo y de la luz, que contiene su concepción de la física, de corte mecanicista. En este punto merece la pena pararnos a ver qué es esto del mecanicismo. El mecanicismo es una cosmovisión, una cosmovisión que se opone a la propia de los griegos o del mundo clásico, que es el organicismo. Una cosmovisión es una visión, es decir, una concepción del cosmos, del orden, de la realidad o de la naturaleza. Así como los griegos, que estaban inscritos en un discurso organicista, entendían que el mundo y el universo era algo así como un organismo vivo con sus propias dinámicas, por su parte, el mecanicismo, que representa Descartes, entiende que el mundo es algo así como una máquina, un lugar de donde se pueden extraer recursos y del que se puede hacer un determinado uso. Estas dos concepciones nos llevan a conclusiones distintas. Si estamos en un marco organicista, el ser humano es un elemento más del curso de la naturaleza y de la vida, y por lo tanto no tiene derecho a hacer determinadas acciones en relación con el mundo. En cambio, desde un punto de vista mecanicista, el mundo está ahí para ser usado, y eso significa que la vida tiene una parte que puede asimilarse al funcionamiento de las máquinas. Descartes conoció la condena que sufrió Galileo por sostener el movimiento de la tierra, que al parecer Descartes también defendía, y por esa razón optó por no publicar su tratado, pues no quería enfrentarse a la iglesia, primero porque se sentía sometido a ella por acción de la fe, y después porque entendía que ese conflicto terminaría por resolverse, ya que se fundamentaba sobre un malentendido, y por tanto, en algún momento futuro su libro vería la luz. Durante esos años algo convulsos, Descartes opta por ir publicando trabajos más cortos que difundían sus ideas. Este es el caso, por ejemplo, del discurso del método, la dioptria, los meteoros y la geometría, todos textos relativos a ese nuevo método cartesiano, y que se hicieron públicos en 1637. En 1641 publica por fin sus meditaciones sobre la filosofía primera, o más conocidas como meditaciones metafísicas, una de las obras más conocidas y relevantes del autor. En 1644 publicó sus principios de la filosofía, siendo estas dos publicaciones las que más reconocimiento al mismo tiempo que más problemas le proporcionaría. En 1643 conoce a Elisabeth de Bohemia, hija de Federico V del Palatinado e Isabel Estuardo, que fueron reyes de Bohemia durante muy poco tiempo, hasta que fueron destronados y exiliados a Holanda. Elisabeth toma a Descartes como director de conciencia, de donde surge una relación epistolar muy abundante, y en donde Descartes despliega temas sobre filosofía moral y política que termina andando en 1649 la obra de Las pasiones del alma, la última obra publicada y supervisada por el autor. Tras varios viajes a Francia, en alguno de los cuales conocerá a Blaise Pascal, es llamado por la reina Cristina de Suecia en 1649 para que se convirtiera en su preceptor particular. Su estancia en Suecia no fue demasiado cómoda y duró poco. La lejanía con los lugares a los que estaba habituado, junto con disputas con otros pensadores y doctos del lugar, y la intensidad del invierno hicieron mella en su ya frágil salud. Además, cada mañana a las 5 de la mañana la reina de Suecia le hacía llamar para que empezaran sus lecciones de filosofía. Después de soportar durante un tiempo esa rutina, Descartes un día cogió frío y enfermó de neumonía, muriendo a los 53 años el 11 de febrero de 1650. Pues hasta aquí la vida de René Descartes, un hombre que no solo representa el paso hacia la filosofía moderna, sino que también es una parte importante de la revolución en la concepción moderna de las matemáticas y sobre todo en la concepción moderna de la teoría del conocimiento. Hasta el próximo vídeo.